Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si me dejas te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si me dejas te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Si señores Que viva Radio Latina Llegando al Perú y al mundo www.radiolatina.com El Charrovega y la Nación Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti Morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Y ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo